Muy buenos días al padre Baristo Areché, capellán castrense, quien el día de hoy nos está honrando como oficial de esta Santa Misa. A la licenciada Jacqueline Fernández, honorable señora gobernadora de la provincia de La Romana. Al doctor Iván Silva, honorable señor senador de esta provincia. A los licenciados Pedro Botello, Eugenio Sedeño, Alexis Espíritu Santo y Plutalco Pérez, honorables diputados de esta provincia. A licenciado Juan Antonio Adame, honorable alcalde del municipio de La Romana. A la licenciada Reina Rodríguez, honorable magistrada procuradora fiscal de la provincia de La Romana. Y con ellos, a todos los representantes de las instituciones públicas y privadas aquí presentes. De igual modo, a los representantes de las Fuerzas Vivas que nos acompañan en este importante día. A los caballeros oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Así como también a los caballeros oficiales subalternos, clases y alistados de las diferentes instituciones aquí presentes. A los medios de comunicación que hoy nos honran con su presencia. Damas y caballeros, buenos días a todos. Desde este púlpito, damos gracias a Dios Todopoderoso por permitirnos estar junto a todos ustedes en este día tan especial para nosotros. Un día como hoy, 2 de marzo del año 1936, fue creada nuestra gloriosa institución mediante el decreto número 1523. 26 años más tarde, en el año 1962, se elabora nuestra primera ley orgánica institucional número 6141, que posteriormente fue sustituida en el año 2004 por la ley orgánica número 9604. En el 2010, se constitucionaliza la función policial contenida en los artículos 255, 256 y 257 de nuestra Carta Magna, consagrando mayor relevancia a la institucionalidad policial en el Estado. A partir del 2016, entre en vigencia la ley orgánica actual 590-16, hoy se viste de júbilo al cumplirse su 87 aniversario, momento propicio para felicitar a todos los policías de la República Dominicana. Y de manera muy especial, a todos los hombres y mujeres que prestan servicio en esta dirección regional policial. Como es conocimiento de todos, en estos momentos, nuestra Autoridad Suprema está llevando a cabo grandes cambios históricos para la modernización del servicio, en beneficio de sus miembros junto a sus familiares, lo que repercute positivamente en toda la población en sentido general. Porque, como así lo reconocen, las Naciones Unidas es un lujo de los pueblos poder contar con un cuerpo de seguridad pública, motivado, preparado profesionalmente, que tengan respeto por la vida y la dignidad humana, pero a la vez que sea capaz de mantener a raya aquellos antisociales que intentan perturbar la paz ciudadana y la convivencia pacífica. Quiero agradecer de manera muy especial el apoyo incondicional del excelentísimo señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader, Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por la reiterada muestra de voluntad política para con nosotros. Gracias, señor Presidente. De igual modo, quiero agradecer al señor Ministro de Interior y Policía, Jesús Antonio Vázquez, por encarnar esa voluntad política del señor Presidente y darle un fiel cumplimiento a ese propósito. Gracias, señor Ministro. A nuestro señor Director General, Mayor General Eduardo Alberto Ten, por brindarme las facilidades de llevar a cabo esta orden de operación. Gracias, señor Director. A los licenciados Fernando Norberto Gómez y José Hilario Bidó, Viceministro de Interior y Policía y Director de Denuncias Ciudadanas, respectivamente, por estar siempre presentes en las ejecuciones del Ministerio de Interior, trayendo consigo una serie de programas conteniendo charlas de seguridad integral y convivencia pacífica, entre otras no menos importantes. En estos sectores de los barrios intervenidos, para de esta forma lograr los resultados que, según las estadísticas, en estos últimos meses presentamos. Gracias, don Fernando. Y gracias, don Bidó. También, a quien preside la Mesa de Seguridad Ciudadana, a la señora Gobernadora, licenciada Jacqueline Fernández, por poner todo su empeño en ver su provincia segura, aislada de toda maldad delincuencial. Gracias, mi señora Gobernadora. A la magistrada Reina Rodríguez, que a pesar de su condición de dama, no le ha faltado el coraje de combatir la delincuencia de manera frontal. Gracias por todo su apoyo, mi magistrada. Quiero referirme a una gran dama, a una gran señora de esta provincia, la cual merece todo mi respeto, mi cariño y mi admiración. Me refiero en esta ocasión a la Presidenta de la Federación de Juntas de Vecinos, a doña María Antonia, y con ella a todos los presidentes de junta, a los cuales defino como un soporte imprescindible para la efectiva operación policial. Gracias por todo su apoyo. No quiero dejar de agradecer públicamente a una organización que ha servido por más de tres décadas de manera incondicional a nuestra institución, y es al Patronato de Apoyo a la Policía Nacional. Un saludo especial a su presidente, don Julio Camacho, y con él a todos sus miembros. Gracias, señores. No puedo dejar pasar por alto este momento tan especial y referirme a un grupo de hombres y mujeres que han valorado el esfuerzo de nuestro trabajo, basado en el respeto de los derechos humanos. Mi agradecimiento eterno para el señor Mota Rambarde, presidente de una organización sin fines de lucro, pero de mucho peso social, como es los derechos humanos de la República Dominicana. Gracias, señor Rambarde. Y por último, agradecer a todas las autoridades, a los amigos de la prensa, comunitario, deportivo, representantes del sector empresarial, comercial, turístico, financiero, y religioso. En fin, a todas las fuerzas vivas de esta provincia de la Romana y el Seibo. Nosotros, unidos con ese tejido social, hoy reafirmamos el compromiso de continuar fortaleciendo el trabajo coordinado para limitar y llevar a cabo, a su mínima expresión, toda manifestación delictiva que quiera imponerse en la zona. Muchas gracias, y que Dios le bendiga a todos. Muy bien, queridos hermanos, con júbilo hemos celebrado esta Eucaristía. Es un día de alegría.